Esta cicatriz me la hice cuando era chico, saliendo a pescar con mi viejo, y yo no sabía. De repente me picó, me puso un poco nervioso. Le pegué un tirón fuerte y saltó la cuchara y me quedé con el ojo. Papá. Explica, hijo. Creo que vi algo. No estoy seguro. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Me puso un poco de picante. Visto. Gracias por ver el video.